Cada año, en esta época de Navidad, muchos tenemos la bendición de poder disfrutar con abundancia momentos alegres junto a nuestra familia y amigos. Lamentablemente, no todos tenemos esa oportunidad. Hay muchas personas, especialmente niños, que se la ven difícil, sin ningún anhelo, sin ningún juguete, inclusive sin un plato de comida. Es el caso de esta comunidad en nuestro querido El Salvador. Por más de 20 años, hemos llevado la misión de poner nuestro granito de arena y llevar un poquito de alegría a estos niños de la comunidad de Costa Azul en El Salvador. Cada año se suman muchos más niños a la lista, a los que tratamos de alegrar con una fiesta llena de juegos, piñatas, comida, pastel y un regalito para cada uno de los niños que va personalizado con su nombre. Con una donación de al menos un dólar, podría sacarle una sonrisa. Ayúdanos a llevarle un momento de alegría. Apadrina a uno de ellos. Sabemos que para ellos significará mucho y que Dios te lo multiplicará en bendiciones.